Federación Venezolana de Orquideología viene con nosotros a este escenario del Festival Internacional de la Orquídea con el taller Cultivo de Catleyas y Géneros Alianos. ¿Estamos en lo correcto? Recibamos por favor con un fuerte aplauso al ingeniero Gerardo Castiglione. Bienvenido. Fuertes los aplausos, viene desde Venezuela. ¡Hola! Muchas gracias, todo suyo del escenario del Festival Internacional de la Orquídea, ingeniero. Bien, buenas tardes para todos. Qué bonito tenerlos por acá y que tengan muchas ganas de aprender a cultivar mejor sus bellas orquídeas. Vamos a hablar sobre los secretos del cultivo de las catleyas que son extrapolables a prácticamente todas las demás orquídeas. Y son secretos que todo el mundo conoce, pero que la mayoría de los cultivadores pasan por alto. Si podemos avanzar. Y esos secretos tienen que ver con la importancia de tres aspectos principales en la vida de un cultivador de orquídeas. Esos aspectos son la observación, el conocimiento y la acción. Es muy importante observar qué es lo que las plantas nos están diciendo. Porque las plantas, aunque ustedes no lo crean, son capaces de advertirnos a nosotros qué es lo que les está pasando. Pero nosotros, en medio de nuestra ignorancia de esa observación que no logramos asimilar, no somos capaces de llegar a la acción. ¿Y qué es la acción? A cometer las medidas correctivas necesarias para que esas plantas crezcan como deben crecer adecuadamente. Entonces, muy importante que el cultivador de orquídeas sepa que tiene que observar, que tiene que estudiar y que tiene que accionar. ¿Sí? Y eso empieza desde cero. Desde que una persona va a comprar su orquídea, tiene que ser un ávido observador de lo que está comprando. Hay muchas personas que se guían exclusivamente por la hermosa flor que tienen en la noche. Pero muchas veces no se dan cuenta de que la planta que tienen enfrente tiene o puede tener una amplia variedad de problemas. Y él se lleva esa planta para su casa, luce la flor, y a las pocas semanas o a los pocos meses la planta empieza a decaer. Y se me murió. ¿Y por qué se me murió? Esto es lo que hice mal. Exactamente porque no observó lo que la planta podía tener en ese momento en medio de su desconocimiento y luego no supo qué hacer para que la planta no se terminara muriendo. Y por eso es que mucha gente dice ¡Ay, yo venía tan lindas mis orquídeas! Y de repente empecé a ver un animalito pero no, yo no le hice nada y a los seis meses se murieron todas. Por favor, le faltó accionar, tomar los correctivos importantes. Entonces eso es muy importante desde cero. Desde que vemos la planta y desde que nos enamoramos de una planta tenemos que ver las raíces de la planta y la parte verde de la planta. La flor no importa en ese momento. La flor es lo que el corazón nos dice que vamos a pintar pero lo que el cerebro nos tiene que decir es todo lo demás. Entonces eso es muy importante. Y ahí viene el tema de que las personas adquieran sus plantas a un viverista serio, reconocido y que los pueda orientar acerca de lo que tienen que hacer con su plantita. Muy malo comprar orquídeas extraídas de la naturaleza. Eso es un crimen para nosotros los que promovemos la conservación. Comprar una planta extraída es criminal. Primero porque se está dañando el ecosistema y segundo porque si seguimos con esa práctica pronto nuestros hijos y nuestros nietos no van a poder eliminar a una planta de la naturaleza porque se están acabando. ¿Bien? Entonces, bueno. El cultivo de orquídeas y principalmente el cultivo de catleyas es como una mesa de cuatro patas. Una mesa de cuatro patas donde como todos sabemos si cortamos una de las patas la mesa se tambalea. Y esas cuatro patas son cuatro aspectos muy importantes que nosotros tenemos que vigilar en el cultivo de nuestras plantas que son temperatura, humedad y ventilación, luz y calidad del agua. Si uno de esos cuatro factores está muy mal, nuestra planta no va a prosperar, hagámosle lo que le hagamos. Si los cuatro factores están más o menos equilibrados, más o menos bien, nuestra planta va a terminar. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que podemos hacer para que esos cuatro factores estén bien equilibraditos. Entonces, ahí tenemos que a veces arrugar el corazón porque esos cuatro factores es realmente difícil lograrlo para todas las orquídeas que nosotros queremos cultivar porque en un ambiente como esto ustedes se han dado cuenta van a haber cosas espectaculares, colores maravillosos, formas fascinantes, pero hay que saber que no lo podemos cultivar todo. Hay gente bendecida por la gracia de Dios que cultiva lo que sea, pero esa gente es uno en un millón. Nosotros los vulgares mortales tenemos que limitarnos a cultivar lo que queremos o lo que podemos cultivar. Entonces, bien, vamos a analizar cada uno de esos aspectos y el primero de ellos es la luz. Y como todos sabemos, las orquídeas son amantes de la luz. En general, las orquídeas que crecen sobre los árboles lo hacen no porque en algún momento les provocó, sino porque en la copa de los árboles es donde ellas tienen mayor acceso a la luz. Entonces, todas las orquídeas necesitan una cantidad de luz adecuada y hablando de las catrellas y sus relativos, son amantes de la luz. Y nosotros, para darle la cantidad de luz que ellas necesitan, simplemente les proporcionamos cierto porcentaje de sombra. Esa sombra se puede lograr o bien debajo de algún árbol, es lo más común, un árbol que les proporcione cierta sombra, no sombra total, sino que la luz se filtre de manera permanente durante todo el día o para los que tienen un poquito más de ganas de tecnificarse, pueden colocar algún tipo de cubierta de una sombra, de una polisombra, de una malla, que proporcione entre el 50% y el 65% de sombra. las catrellas y sus relativos, que son en general lelias, enciclias, ecuariantes, todos estos géneros que se parecen a las catrellas, no deben recibir luz directa antes de las 11 o antes de las 10 de la mañana ni después de las 3 de la tarde. o sea, ella en ese rango donde entre las 10 y las 3 no pueden recibir sol directo, las quema, no les gusta, antes de las 10 y después de las 3 toda la que venga. Entonces, esa cubierta de sombra es suficiente para que ellas tengan acceso a la luz en la medida de sus posibilidades. hay géneros como falenopsis que ustedes ven aquí, cantidades de falenopsis que ellas son plantas adaptadas a interiores, a ellas no les gusta, de hecho, una falenopsis puede vivir feliz dentro de una casa donde tenga otras condiciones adecuadas pero que nunca le dé sol directo y perfecta, florece y le va muy bien. Pero catrellas, eso, entonces la luz es un aspecto que es muy fácil para nosotros manejar porque simplemente con lograr una cubierta donde la planta esté protegida, listo, no tenemos mayor inconveniente. Seguimos con la diapositiva. 50 a 65% de sombra perfecto para ellas. Seguimos. Ese es parte de mi orquidiario, algo muy rudimentario, si ustedes observan arriba lo que se ve es la malla de sombra que las protege durante todo el día y ahí están las plantas creciendo sin mayores inconvenientes. y como hablaba hace un rato de tratar de entender lo que las orquídeas nos están diciendo esa es una parte del vivero y allí la luz incide en la mañana desde aquí. Eso significa que las plantas que están al borde de los pezones reciben bastante bastante luz hasta las 10 y media de la mañana inclusive sol directo y por eso es que ustedes ven que las hojas tienen un color amarillento entonces tanto el amarillento como el morado hay hojas que se ponen moradas son mecanismos de protección de las plantas contra el exceso de luz entonces salvo algunas especies que naturalmente tienden a ponerse moradas las hojas en su gran mayoría cuando una hoja se pone morada porque hay demasiado luz solar y fíjense ustedes en un espacio tan chico si vemos las plantas que están en la mesa al fondo si ven el color de las hojas es más verde más oscuro y eso es simplemente porque en ese sitio la incidencia solar es más limitada entonces cuando una catleya tiene las hojas verde intenso verde militar ella nos está diciendo que le falta luz en esas condiciones ellas van a florecer poco y van a florecer mal entonces catleya mucha luz inclusive fíjense que hay plantas arriba colgando pintadas en la malla de arriba y esas plantas son de aquellas especies que les gusta más la luz que la que está abajo entonces fíjense que en un espacio de 3 metros sin darnos cuenta podemos generar diferentes condiciones de luz primero para las que están arriba y luego para las que están abajo en diferentes posiciones y eso lo tenemos que ver tenemos que estar pendientes de esas pequeñas señales que nos dan nuestras plantas ¿ok? vamos a seguir bien la luz la podemos manejar no tenemos problema moviendo la planta medio metro más allá o medio metro más acá le podemos cambiar las condiciones y ella va a mejorar en lo que a luz se refiere ahora viene un aspecto que es donde se equivoca el 99% de los orquídeos ¿por qué? porque ah no perdón esta es temperatura borren eso que ya vamos a seguir la temperatura es difícil de manejar porque a no ser que tengamos un invernadero climatizado no podemos manejar la temperatura entonces ¿qué pasa? si nosotros llevamos al vivero una planta de mayor piso térmico que en el que nosotros nos encontramos eso significa que a mayor altura la planta es de más frío ¿sí? y entonces ¿qué hacemos nosotros cuando llegamos al vivero con una planta de frío? la tratamos de colocar en el sitio del vivero donde nosotros consideremos que la temperatura es más fresca pero ¿qué pasa? que en la mayoría de los casos ese sitio es el menos iluminado entonces nosotros no le podemos bajar la temperatura quitándole la luz entonces conclusión no cultivemos orquídeas de piso térmico diferente al nuestro ¿sí? y eso es importante porque en general en los países tropicales y creo que en México también pasa lo mismo las orquídeas que nosotros vemos que venden en los mercados populares son especies que por lo general bajan de alta montaña o de bosques poblados ¿sí? esas plantas les va a costar mucho adaptarse a las condiciones de cultivo ¿por qué? por temperatura ¿sí? entonces la temperatura hay que manejarla cultivar orquídeas de la franja climática donde nosotros más o menos nos encontramos las orquídeas de calor se adaptan más fácilmente a climas frescos pero las orquídeas de climas frescos no se suelen adaptar a climas calientes ¿ok? entonces eso hay que tenerlo muy muy en cuenta y esa regla se cumple para catleyas y para todos los demás que ustedes quieran cultivar entonces temperatura mucho cuidado con ella y tenemos que tomarla muy en cuenta adelante sea cual sea la catleya o la orquídea que nosotros cultivemos ellas agradecen sobre todo un gradiente de temperatura notable entre el día y la noche que por lo menos en condiciones ideales ese gradiente sea de 10 grados o más entonces temperaturas diurnas de 24 a 28 grados y temperaturas nocturnas de 14 a 18 es ideal las orquídeas les encanta estar frescas de noche y cálidas de día y eso es general para todas las catleyas algunas de las especies agradecen además una leve diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el mes más frío y de hecho hay especies como catleya mocia la flor nacional de Venezuela que si no tiene esa diferencia de temperatura nunca florece entonces aquí en Veracruz no tenemos ese problema hay una buena diferencia termita durante los meses cálidos y los meses fríos y aquí vamos a tener problemas lo malo de hablar de cultivo en sitios donde el cultivo es fácil es que la gente lo mira uno y dice estamos reyes hasta que que nos va a venir usted a contar pero resulta que esos temas hay que tomarlos en cuenta entonces esa diferencia de temperatura entre día y la noche es fundamental grave cultivar una orquídea en un ambiente donde toda la temperatura el día y la noche está pareja le hace zonas calientes de cerca de nivel del mar donde prácticamente de día hay 30 y de noche 24 estamos respados no les gusta necesitan esa diferencia de temperatura ok seguimos ok ahora si ventilación y humedad la humedad es el factor donde perece el el 99% de los cultivadores y por qué porque simplemente la humedad no la podemos sentir sobre todo en zonas relativamente frescas como en Coatepec en Coatepec podemos estar aquí parados ahora y tener una humedad del 80% o tener una humedad del 40% y no nos damos cuenta en clima caliente si porque sudamos la gota gorda y decimos que calorón que vaporón está haciendo ahí la humedad es alta entonces tenemos que medir o tener la posibilidad de medir esa humedad porque la humedad puede variar mucho durante el día esa persona que cuando compra su planta y la lleva a la casa y le dice mire la planta tiene que darle humedad y uno si si yo me doy humedad y la coloca en un patio de cemento donde no hay nada de follaje donde no hay nada que proporcione humedad y él coloca su plantita ahí con su mallito de sombra y todo maravilloso y él se para muy diligentemente a las 6 de la mañana y le echa agua a su planta y dice ahí tiene la humedad que necesita y resulta que a las 9 cuando el sol calienta se evapora toda la humedad y la planta quedó desprotegida al 30% de humedad entonces ella pasó de 6 de la mañana a 8 y media con una humedad más o menos de 7 pero ella en adelante se fue para abajo y esa planta no va a caminar ¿sí? y usted no se da cuenta y usted dice ¿por qué? la planta se está deshidratando se está poniendo fea si yo la riego todos los días o la riego en la mañana y en la noche sí, pero es que el día no tiene humedad durante todo el día entonces ese factor es muy complicado tenemos que valernos necesariamente de un aparatito que se llama engrómetro que es el que nos dice en qué niveles está la humedad ambiental la humedad ambiental maravillosa estaría cercana al 90% durante todo el día y toda la noche el grave problema es que en cultivo no podemos tener orquídeos con el 90% de humedad porque en esa condición de elevada humedad los hongos empiezan a hacer fiesta ¿sí? entonces lo que es necesariamente bueno por una parte no es bueno por la otra entonces uno le recomienda a la gente mantener una humedad constante del 60% 60% a 70% puede bajar un ratito a 40% o 50% pero en general manténgala en esa rama ¿cómo vamos a lograr eso? si usted tiene una sola plantita en su casa alternativa 1 búsquese una bandeja bastante más grande que el tamaño de su maceta donde tiene su planta de unos 2 y medio a 3 centímetros de profundidad llénela con piedra de algún tipo de cualquier tipo o con cualquier material duro hasta arriba coloque agua que no llegue al nivel superior de las piedras de manera que usted coloque su plantita y esa plantita no toque el agua el envase la maceta no toque el agua y esa agua que está en esa bandeja va a estar todo el día evaporando y eso le va a dar a su planta la humedad que ella necesita para crecerla adecuadamente eso es tip 1 cuando tenemos una plantita cuando usted tiene 50 pues ya la cosa se complica tendría que gastar más en bandejas que en plantas entonces ya ahí no se puede pero bueno X otra forma que tenemos para ganar humedad es cultivar nuestras plantas encima de vegetación que guste del agua si vamos a ver una otra diapositiva ahí está seguimos con la otra ok eso viene dicho vamos a tener un mesón donde están nuestras plantas o cualquier habitamento que tengamos y debajo vamos a colocar bromelias malangas algún tipo de planta que a usted le guste que le guste que les echa agua de manera que ellas van a estar evaporando esa humedad todo el día y esa humedad le va a proporcionar un ambiente adaptado a nuestras plantas ¿si? eso es lo que se llama crear un microclima ¿si? bien mientras más plantas haya mejor condición de humedad vamos a tener ¿si? si usted vive en una zona donde la humedad natural normal es del 80% pues usted no tiene que hacer caso de lo que les acabo de decir simplemente la humedad ambiental va a estar feliz las plantas van a estar felices y no van a tener problemas pero ¿qué hacemos en general cuando la humedad ambiental es baja? ya hablando de cómo vamos a tratar a una planta en particular y ese es el caso de la gran mayoría de gente que cultiva en una ciudad en una ciudad por lo general el concreto los cementos los carros hacen que la humedad baje por supuesto no hay suficiente de vegetación entonces si la humedad ambiental es muy baja nosotros vamos a sembrar nuestras catleyas en un sustrato de grano fino cualquiera que sea el sustrato tiene que tener grano fino tiene que ser menudo ¿por qué? porque el sustrato menudo tiene mayor 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 cantidad de caras en contacto con el exterior y puede retener más humedad entonces bien sea que ustedes siembren en piedra sea volcánica o sea de estanteras o cualquier tipo de piedra que es el elemento más inorgánico que hay pues piedra de grano muy grueso ¿si? cuando no hay humedad ambiental la gente recomienda sembrar en espagno ¿saben lo que es el espagno? el musgo blanco ¿si? el problema del musgo blanco es que el musgo blanco es ideal cuando usted cultiva bajo techo bajo láminas transparentes pues digámoslo así ¿dónde? donde no llueve ¿por qué? porque usted puede controlar el riego y usted puede estar pendiente de cuando ese espagno se seca y cuando está húmedo pero si usted tiene su planta en espagno y está en un sitio como como Cuatepec donde en cierta época llueve mucho el espagno es lo peor que usted puede tener para cultivar sus plantas ¿ok? entonces bajo humedad optamos por un sustrato de grano fino sea cual sea ¿ok? adelante si cultivamos en maceta lo ideal es que la maceta sea de plástico porque el plástico guarda más humedad que los de arcilla ¿ok? el 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 pote la maceta de arcilla evapora con mayor facilidad y entonces se pierde humedad con mayor facilidad entonces optamos por macetas de plástico adelante y como les decía pues esa es parte de mi cultivo y fíjense como yo tengo en la parte inferior una gran cantidad de plantitas que están felices allí porque reciben mucha agua y las orquídeas que están arriba están absorbiendo toda esa humedad durante el día ¿ok? entonces le damos a ellas un microclima adecuado para crecer fíjense que yo tengo ahí algunas plantitas sembradas en macetas de plástico y la mayoría están sembradas en macetas de barro porque al final uno termina comprando lo que consigue o tal vez lo más económico pero uno tiene que saber manejarse en ese aspecto ¿seguimos? otro truco que uno utiliza para darle mayor humedad al cultivo es trabajar con algún tipo de barrera que me impida que la humedad pase hacia la parte inferior de los botes ¿sí? porque mientras menos ventilación tengamos mayor humedad vamos a lograr la humedad y la ventilación son inversamente proporcionales ¿ok? entonces eso es muy importante entonces ¿qué hago yo en ese caso? bloqueo el paso del viento ¿y por qué lo hago? porque los botes tienen huecos y mientras más ventilación haya pues más rápido se van a secar ¿sí? entonces yo paro el viento para que el viento no me baje la humedad adelante y en el caso particular de algunas especies como las catleyas bifoliadas las brasileñas que tienen cañas largas y muy delgaditas y que no toleran deficiencias de humedad yo coloco barba no sé cómo le dicen ustedes a eso acá barba de viejo barba de palo ¿acá hay de eso? yo coloco barba de palo y cubro el rizoma de la planta para que esa acumulación de tejido allí en el rizoma le proporcione más humedad donde la planta lo necesita eso lo hago con todas las bifoliadas porque yo tengo en buena parte del año muy poco humedad entonces con eso logro que mi plantita procede mejor una bifoliada es muy fácil matarla por falta de humedad son muy propensas sobre todo las pequeñas como catleya chileviana catleya clandia ese tipo de catleyas pequeñitas son muy propensas a deshidratarse y una vez que comienza la deshidratación es muy difícil sacar la planta adelante o sea no hay que dejar que se deshidrate adelante bien eso es lo que podemos hacer cuando nuestra humedad ambiental es baja o suele ser baja y por el contrario cuando la humedad ambiental es elevada siguiente seguimos lo primero que vamos a observar claro no sé si aquí en México pase eso pero en Venezuela cuando la humedad ambiental es muy alta el sustrato se cubre de musgo musgo natural nace solo por el exceso de humedad y que pasa cuando el pote tiene musgo arriba el musgo deja pasar el agua pero no la deja evaporar entonces el sustrato va a estar mucho tiempo mojado no húmedo mojado que es diferente y un sustrato mojado se daña más rápido y pudre las raíces entonces esa condición de plantas con musgo es criminal para las capillas en general se va en picada y no le gusta entonces pasemos la diapositiva esa planta está viva porque tiene raíces por fuera ella está respirando por esas raíces porque recuerden que las raíces de las orquídeas respiran y además de eso contribuyen con la fotosíntesis a la alimentación de la planta entonces ¿y por qué? porque la condición natural de las plantas que nosotros vemos en los árboles es esa la planta está aquí y sus raíces caminan por el tronco del árbol y siempre están recibiendo aire y luz entonces nosotros por comodidad y por tradición tendemos a confinarla en un potecito y esa condición no es la natural pero se la damos porque tal vez es más fácil más práctico nos podemos movilizar nos podemos llevar de un sitio a otro y por eso es que nos cultivamos bien ¿seguimos? entonces cuando hay exceso de humedad nosotros vamos a cultivar en un sustrato de grano grueso un sustrato de grano grueso libera más rápido el agua y el sustrato se seca más rápido es una condición normal ¿sí? cualquiera que sea el sustrato desde piedra picada que es inerte hasta pino que usan acá o bolitas de arcilla expandida o piedra volcánica ¿cómo le dicen acá? pepojal algo así es la piedra volcánica cualquiera que sea tiene que ser de grano grueso para la gran mayoría de las tatlellas y sus relativos seguimos igualmente el potro de arcilla como les decía seca más rápido y es bueno para ubicar plantas que estén en una condición de exceso de humedad y mucho mejor aún cuando la humedad ambiental es muy alta la gran mayoría de las tatleyas se pueden cultivar montadas en un tronquito en una cesta abierta de madera donde sus raíces van a estar en condición natural simplemente recibiendo luz y aire eso se va a mojar pero de una vez el agua se va a ir y la planta va a quedar húmeda por un tiempo pero no mojada nunca mojada adelante aquí tenemos una plantita fíjense recién colocada en un tronquito y ella ya está produciendo sus raíces y pronto va a tomar todo el tronco y va a crecer de maravilla en una condición de elevada humedad ambiental cuando la humedad es adecuada hasta en una teja crece una orquídea y crece sana perfecta y maravillosa y ¿qué nos está diciendo ella a nosotros ahí? oye me siento feliz miren la cantidad de raíces que está produciendo y la planta va a crecer perfecta aun cuando no tiene absolutamente nada de sustrato ¿por qué? porque la humedad del ambiente es ideal porque en teoría cuando la humedad ambiental es muy alta nosotros inclusive no necesitaríamos jamás regar nuestra planta ella va a tomar toda la humedad que necesita del ambiente del aire ¿sí? pero como les digo la humedad muy elevada pues tampoco es adecuada por el ataque de los patógenos ¿seguimos? bien ustedes cuando pregunta a un viverista ¿cada cuánto riego me implanta? ¿qué les dice el viverista? ¿o qué les dice el amigo el que ustedes le consultan por el pueblo general? ¿cada cuánto de dar las plantas? cruis no sea criminal inseguridad no ajá 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 no pero el viverista les dice eso ¿sí? excelente bien ella dice que cuando lo necesite cuando el sustrato se lo diga excelente ¿sí? pero en general el viverista le dice a usted señora riegue cada dos o tres días o tres veces a la semana ¿sí? pero realmente no hay una receta que usted pueda seguir y nadie le puede decir a usted exactamente cada cuántos días usted va a regar sus plantas porque la condición de cada cultivo es diferente entonces mi vecina de al lado puede regar todos los días y resulta que si yo riego todos los días mi planta se mueren porque en tres metros de diferencia la condición puede ser totalmente diferente ¿sí? entonces lo que me dijo la señora cuando usted tiene una planta sembrada en maceta y usted regó mojó el sustrato el riego tiene que ser copioso tiene que ser fuerte tiene que ser suficiente tiene que mojar la planta tiene que mojar el sustrato tiene que quedar todo bien mojado usted tiene que ver que las raíces que están visibles se pongan verdecitas ¿sí? porque absorben el agua ¿bien? entonces cuando usted tiene su cultivo y usted tiene las plantas en maceta usted llega y mete el dedo en el sustrato si el dedo sale mojado no riegue si al otro día hace lo mismo y el sustrato el dedo sale mojado no riegue riegue solo cuando el sustrato es preciso porque ese balance de sequía y humedad es muy agradecido por las plantas y además de eso ese breve periodo de sequía en el que el sustrato va a estar sin humedad es el que evita que los hongos hagan fiesta entonces necesariamente para catleías el cultivo en sustrato se tiene que secar entre riegos entonces solamente su observación y su conocimiento es el que le va a decir a usted cada cuanto y sobre todo porque cuando usted ve que una orquídea se está deshidratando las hojas se arrugan se ponen blanditas y la planta los pulvos se chupan y se arrugan y se ponen flaquitos en el 90% de los casos no es por falta de humedad es porque hay un ataque en las raíces la planta tiene las raíces estañadas y como no tiene por donde comer la planta se muere porque por entonces usted en su ignorancia viene y dice ay se me está deshidratando le voy a echar más agua y ay se sigue deshidratando y le voy a echar más agua y mientras más agua le echen peor se pone entonces por eso es que dice que es mucho más fácil matar una orquídea por exceso de agua que por defecto es básicamente por eso porque el sistema radicular está podido y la planta no tiene por donde comer porque la planta come por las raíces también come por las hojas pero en mucha menor proporción y no todos los nutrientes no se absorben o por las raíces o por las hojas entonces bien atentos al tema del riego igualmente el agua con el que nosotros regamos a nuestras orquídeas debe tener un pH que oscile entre 5.5 y 7 o sea es una agua ligeramente ácida y no es porque nosotros lo queramos así sino que simplemente por cuestiones naturales las plantas no absorben el agua alcalina el agua alcalina termina haciéndose tóxica para las plantas entonces siempre vigilen 5.5 a 7 eso se mide o se puede medir una sola vez con una cintita de estas de colores que miden el pH y uno compara el color con un patrón que hay allí y bueno no dice bueno es tanto si tienen agua alcalina lamentablemente tienen que buscar opciones para llegar a sus plantas generalmente cuando el agua es de pozo tiende a ser alcalina cuando el agua es de río de alta montaña el agua tiende a ser adecuada entonces muy pilas con la calidad del agua y más que el pH lo que tenemos que estar muy atentos es de la cantidad de sales disueltas en el agua un agua con gran cantidad de sales sobre todo carbonato de calcio disuelta es un agua tóxica porque tapa los estomas de las hojas y la planta no puede absorber ni el agua ni la comida ni los químicos por las que las podemos proteger de ojos y insectos y etc entonces si el agua es dura vamos a hablar de agua dura cuando tiene gran cantidad de sales si el agua es dura estamos raspados como sabemos si el agua es dura en el cultivo por ejemplo nadie sabe como sabemos si el agua es dura la soja deja manchas el agua en el cultivo podemos darnos cuenta si es dura claro cuando las hojas se manchan es durísima pero en general se forma un sarro blanco en los bordes de los potes entonces cuando uno raspa con la uña sale como una sal o sea es blanco buena sal entonces en ese caso tenemos que tomar correctivos porque por más que hagamos no podemos cultivar en esas condiciones ¿cómo bajamos la dureza de las aguas? tenemos que usar o bien agua de lluvia podemos usar el agua que gotea en los aires acondicionados ¿sí? podemos hervir el agua hirviendo el agua le quitamos un porcentaje de esas alas no todas pero se las quitamos un poquito o utilizando un sistema de ovus inverso para obtener agua pura ese tema es complicado yo a la gente que cultiva en zonas de aguas duras les digo que si no manejan la calidad del agua están muertos la planta no va a caminar por mucho que se quiera entonces ese tema es bien bien complicado y lo que tiene que ver ya terminamos de ver las cuatro patas de la mesa y ahora si podemos colocar el florerito el florerito o los floreritos uno de ellos es la fertilización y esto es muy importante pero es un adicional la gente cuando tiene mal cultivo le pregunta a usted ¿y qué les he hecho? ¿qué les pongo para que mejore? y entonces yo le digo fíjese en las cuatro patas de la mesa si las cuatro patas de la mesa no están bien equilibradas no hay nada que usted le pueda echar a sus plantas para que su cultivo mejore ahora las plantas tienen que comer indudablemente ¿de dónde obtienen nutrientes las plantas? ¿qué comen las plantas? ¿quién me dice qué comen las plantas? a ver ¿quién se anima? ¿quién se anima?